de la noche y tres minutos. Bienvenidos televidentes a este espacio La Campana. Hoy retomamos nuestro programa luego de este largo puente festivo que nos tocó a todos, un puente festivo con un balance poco alentador, lo que indican hoy las autoridades frente al índice de accidentalidad que se presentó, se presentaron las diferentes vías de nuestro departamento, desde luego a nivel nacional. En el caso del municipio de Tula, por ejemplo, también las autoridades reportaron el caso de una persona que murió en la madrugada del día del domingo, no se sabe si estaba de alicoramiento o sencillamente excedió los límites de velocidad, sin embargo se también cuenta como un siniestro durante este fin de semana, con muchas noticias negativas infortunadamente porque el caso sucedido en el municipio de Buenaventura, aquí en el departamento del Valle del Cauca, nos toca a todos como ciudadanos, nos toca como Valle Caucanos y de luego como personas, porque es totalmente reprochable que un mismo miembro de la familia haya acabado con la vida de esta menor de tan solo 10 años de edad. En las últimas horas, hace pocos minutos se conoció que un juez de garantías le imputó cargos a este sujeto luego de que él se allanara, aceptara los cargos endilgados y hoy será trasladado en pocos minutos a la cárcel del municipio de Jamundí. Es una noticia que hace poco se acaba de conocer a través de los diferentes medios de comunicación en las fuentes que tenemos aquí en la campana en el municipio de Buenaventura. Así que iniciamos el programa de hoy con muchos invitados, vamos a tratar también sobre este tema del abuso sexual porque en las últimas horas se conoció abiertamente que en el municipio de Andalucía también hay dos casos similares. Por fortuna, las niñas están bajo protección de bienestar familiar, pero venían siendo abusadas de manera consecutiva por parte de su padrastro. Vamos a analizar este y otros temas en la noche de hoy. William Loaiz Amador, bienvenido a la campana. Buenas noches. Correa el saludo por ser parcial y por supuesto para todos los televidentes de la campana en todo el departamento del Valle y Cauca a nivel nacional y a nivel internacional. Esos temas bien importantes que vamos a analizar porque cada 22 minutos se calcula que en Colombia se comente un abuso sexual contra los niños. Y otro tema que estaremos también analizando es lo que está ocurriendo con el Centro Democrático. Robinson González, quien es aspirante a la estadía del municipio de Tulano, se estará acompañando. Es una de las figuras importantes que tiene el Centro Democrático en el centro del departamento y por supuesto con él estaremos analizando muchos aspectos que tienen que ver con la ciudad y por supuesto con su aspiración. Doctor Wilfredo Salamanca, comisario de familia del municipio de Andalucía. Quisiéramos decir que una feliz noche, pero lo que ha ocurrido en las últimas horas nos da a pensar que la situación de lo que está ocurriendo en diferentes zonas del país no se escapa. Es centro del departamento del Valle y Cauca. ¿Qué fue lo que pasó en Andalucía con una niña de 7 y otra niña de 11 años? Bueno, muy buenas noches para todos. Un hecho muy lamentable que se presenta en el municipio de Andalucía. Al parecer dos niñas están siendo abusadas sexualmente por parte del padrastro. Los hechos se dan pues en la casa con quien convive con este y las niñas en un evento que estaba haciendo Policía Nacional en las instituciones educativas del municipio de prevención del abuso en infancia y en primera infancia. Las niñas tienen pues esa confianza de acercarse a la gente de policía y manifestarle lo que está sucediendo con el padrastro. Inmediatamente policía activa ruta con comisaría de familia y la comisaría de familia entra a intervenir en este caso lamentable estas dos niñas. Sin lugar a dudas sí. Ellas aprovechan la presencia de las autoridades, se sienten digamos de alguna manera protegidas para empezar con la denuncia, proceder a reportar qué es lo que está pasando con ellas. Sí, lamentablemente en el 2018 el municipio de Andalucía terminó con un elevado caso de denuncias por abuso. La administración municipal en cabeza del alcalde, la comisaría y las demás entidades se proponen realizar unos talleres preventivos en contra del abuso sexual en primera infancia e infancia con el hospital, con la policía de infancia, con la subestación de policía y es en estos talleres donde se logra identificar estos casos aberrantes que se presentan en el municipio. ¿Ellas llegan y qué dicen abogados? Bueno, ellas se encuentran en la actividad, llega y acuden a la gente de policía que se encuentra ahí, ellas le manifiestan que están siendo presuntamente abusadas por parte del padrastro, inmediatamente nos reportan en la comisaría, activamos el código rosa, retiramos las niñas del colegio, las llevamos al hospital del municipio para las respectivas valoraciones físicas y psicológicas. En las pruebas preliminares se denota pues que las niñas presuntamente se están siendo abusadas por parte del padrastro, inmediatamente se inicia proceso, se apertura proceso administrativo de restablecimiento de derechos y se procede a ubicar a las menores con familia extensa. Doctor Wilfredo Salamanca, ¿significa que esta serie de acciones, esa serie de promociones, campañas sirven de algo? Sí, total, total. Las campañas y los talleres nos han aumentado las cifras, o sea, el abuso sexual es sistemático, es silencioso. Siempre que nos damos cuenta hay un caso, las niñas vienen siendo abusadas desde hace meses, incluso años. Entonces, el intervenir estas instituciones, el hacer la campaña, nos da la confianza a estas menores, a estas niñas, en que hay unas instituciones trabajando por ellas y es ahí donde estas niñas nos hablan y nos informan que están siendo víctimas de abuso. En los casos que nosotros hemos conocido, vienen abusadas de hace meses, de hace años. Generalmente es porque el abusador amenaza la víctima diciendo que la va a matar o que va a matar a su familia y por eso esas niñas, niños, niñas y adolescentes se quedan pues en silencio. Bueno, abogado, ¿qué hay del abusador? ¿qué hay del sujeto? Porque ya sabemos que tienen la identidad, ya a través del testimonio, pues es mucho más claro llegar a este hombre, ¿por qué no ha sido capturado? Bueno, cuando nosotros recibimos la denuncia y aperturamos el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, inmediatamente ponemos en conocimiento de Fiscalía General de la Nación. Ellos, mediante unos actos urgentes, empiezan toda la indagación del caso, la menor que haya pues y la investigación a disposición de las diligencias de Fiscalía. Y es ya ahí donde el Fiscal de Conocimiento, pues, con un juez de control de garantías y con las pruebas ya recaudadas, solicita un juez de garantías la orden de captura. Nosotros ya iniciamos desde la semana pasada todas estas diligencias. Estamos a la espera ya de Fiscalía General de la Nación. Doctor Wilfredo Salamanca, ¿cómo se determina que un niño, una niña, está siendo abusado sexualmente? Bueno, en primera instancia, nosotros con la valoración médica nos damos cuenta, primero en lo físico, si las niñas tienen algún tipo de lesión en sus partes íntimas. Igualmente, eso es integral, ¿no? Entra un equipo psicosocial, trabajo social, psicología, y entran a indagar a la niña sobre los hechos que se están presentando en estas. Una vez los psicólogos y trabajos sociales identifican que la niña puede estar presuntamente siendo abusada sexualmente. Pero no hay un comportamiento externo, por supuesto, de un niño o una niña que venga siendo objeto de ese tipo de tratamiento. No, como le decía, es un tema silencioso. Y es un tema silencioso porque el 90% de los abusadores se encuentran en el núcleo familiar. Es el padrastro, es el tío, es el abuelo, es el primo mayor. Y generalmente estas personas amenazan a esos niños, niñas y adolescentes con que los van a asesinar, que van a asesinar a su mamá, a su familia. Por eso ellos siembran terror en los menores de edad para que ellos no denuncien. Generalmente en todos los casos viene pasando desde hace mucho tiempo. Generalmente en todos los casos. Y no se denuncia. Por eso la importancia de hacer estas campañas y estos talleres, estas escuelas de padres, para que los niños, niñas y adolescentes se sientan con esa confianza de que hay unas instituciones trabajando por ellos. Pero sabe que lo más grave, William, y televidente es que estas menores ya de manera consecutiva venían reportándole a su madre el caso a su progenitora, pero ella no creía. Suele pasar mucho esta situación, que en algunas oportunidades pues las madres protegen más a su pareja que a sus propios hijos. Sí, es muy lamentable. Generalmente las mamás, los niños, niñas se dan cuenta, le cuentan pues a su mamá que están siendo víctimas pues de un presunto abuso. Generalmente las mamás no creen, las mamás no creen. Y es a través de otras personas o de otras autoridades que se procede a activar las diferentes rutas de abuso sexual. Es por esa razón que la niña no se deja con la madre, sino que se ubica con familias tensas. Bueno, algo muy grave está pasando en el centro del Valle, principalmente en el municipio de Andalucía, porque no es el primer caso. Hemos venido de una manera consecutiva en incremento frente al número de denuncias y de reporte de abusos sexuales a menores de edad por parte de sus familiares, tíos, padres de familia, los abuelitos que han venido abusando de manera consecutiva en el municipio de Andalucía. Y este es un tema para analizar qué está haciendo la autoridad competente para proteger los derechos de estos menores, qué está haciendo el bienestar familiar frente a este tema, la comisaría de familia, la policía, la misma comunidad, que son los que inicialmente se enteran de estas situaciones, pero a veces prefieren callar, prefieren silenciarse en lugar de proteger la vida de estos menores. Vamos a una pequeña pausa para comerciales y ya regresamos con este tema tan álgido y tan doloroso que hoy nos toca a todos los vallocaucanos. Dulce María, repostería creativa, panadería artesanal y saludable. En Dulce María encuentras tortas, alfajores, cupcakes, galletería, muffins, croissant, cheesecake, café, malteadas, ensaladas, jugos, sándwiches y postres. Dulce María, repostería creativa. Encuéntranos en la carrera 27, número 3179 del Barrio Salesiano Centro, WhatsApp 317-636-0954. Dulce María, repostería creativa. Encuéntranos en nuestras redes sociales, en Instagram como Dulce María guión bajo repostería creativa. Y en Facebook, Dulce guión bajo María guión bajo repostería guión bajo creativa. Dulce María, repostería creativa. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora, venta de lotes urbanizados, viviendas de interés social, compra-venta de inmuebles. Proyectos que avanzan en la región, urbanización Mónaco en San Pedro, urbanización Ciudad Jardina en San Pedro, urbanización Mónaco en Bugalagrande, urbanización Mónaco en Tuluá, urbanización La Galicia en el Calima Dariel. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Estamos ubicados en la calle 27, número 2660, local 402 del Centro Comercial del Parque en Tuluá. Mayor información, 224-6488, 224-6501, 310-413-7260, 315-515-1892. Inversiones Mónaco, constructora y medico 61-9262 o visítanos en la calle 25, número 23-56. Guido Garzón, Peluqueros. Estamos en el programa La Campana con un tema que nos duele mucho de lo que está ocurriendo en nuestro territorio, de lo que está ocurriendo en nuestro país. Como lo decíamos al inicio del Cada 22 minutos se produce una acción de violencia, de abuso sexual contra los niños. Las niñas son las que han llevado la peor parte. Representan el 75% de las denuncias en el año 2018. Y en el 2016-2017 la tendencia fue prácticamente la misma, 85% y 73% respectivamente. Situación que nos tiene que doler y que tenemos que pellizcarnos. Doctor Alfredo Salamanca, comisario de familia del municipio de Andalucía. La persona que le ha correspondido llevar este caso de dos niñas que han sido abusadas presuntamente por parte de su padrastro. ¿Usted está de acuerdo con la cadena perpetua? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estaría de acuerdo porque este tipo de crímenes no merecen perdón. No merecen perdón. La verdad estamos fallando como sociedad, estamos fallando como familia. No sé, Colombia está enfermo. Colombia está enfermo. Hay una enfermedad que es la pedofilia y estamos enfermos. Eso hay que reestructurarlo, las políticas hay que reestructurarlas, la política criminal, el procedimiento hay que cambiarlo. Necesitamos ser más ágiles, aunque las instituciones trabajamos, pero la ley hay que reformarla y que nos den más herramientas para la captura y para la prevención de estos casos que se están presentando. Y en ese caso concreto del municipio de Andalucía, recordemos que recientemente fue capturada una abuela que presuntamente estaba dando al negocio de la prostitución a una de sus nietas. ¿Qué pasó con ese caso? ¿Qué es lo que está pasando en Andalucía al respecto? Sí, ese es un caso que se presentó el año pasado. La comisaría igualmente activó ruta por Código Rosado, se denuncia en fiscalía. Se logra captura por parte de la fiscalía a la abuela, al padrastro y a dos personajes más del municipio de Andalucía. ¿Pero se dejan en libertad finalmente? Tengo entendido que una persona fue dejada en libertad. La verdad no tengo bien conocimiento, pero me han informado que el señor ya se encuentra en el municipio. Seguramente al juez lo dejó en libertad y pensará que no es un peligro para la sociedad. Bueno, usted ha manifestado ahorita algo que nos estamos perdiendo como sociedad. ¿Qué está pasando con nuestro núcleo familiar? Precisamente, ¿qué está pasando con esas familias en donde se han presentado estos casos? ¿Será que somos muy confiados como padres de familia de dejar nuestros hijos en manos de terceros, en manos de un familiar? ¿Qué ha podido conocer usted dentro de estos casos a nivel social? Generalmente esos casos se presentan en familias disfuncionales. Puede ser que se presentan en escasos de recursos o niveles educativos bajos. generalmente es cuando las madres de estas niñas consiguen sus nuevas parejas. Entonces estas señoras se confían en estos señores y las dejan al cuidado. Entonces ahí es donde la ocasión hace al ladrón y se presenta ese tipo de situaciones. Señor comisario de familia del municipio de Andalucía, Wilfredo Salamanca, tal vez esta noche a partir de este momento muchas personas se van a tomar la decisión de denunciar lo que está pasando al interior de esas familias. Tal vez muchas madres de familia hoy van a tomar la decisión de que mañana bien temprano vayan a denunciar lo que está ocurriendo con algunos sujetos. Es muy lamentable que al interior de la familia esté ocurriendo esto. Como usted lo mencionaba, un integrante mismo de la familia está abusando a los niños. ¿Cuál es la recomendación que le da a estas personas? ¿Cuál es la ruta a seguir para hacer la denuncia respectiva? Bueno, la invitación a todas estas madres es que por sospecha, por sospecha denuncie. Si su niño, si su niña, si su adolescente le dice algo que usted vea que puede ser abuso, un tocamiento, o solo que, le doy un ejemplo, William, que el padrastro o el tío o quien sea vea a bañarse la niña o vea a vestirla, en eso ya hay violencia. Entonces, una invitación a las familias a que denuncien, a que hay unas instituciones, que está el ICBF, que están las comisarías, que estamos todos prestos y que tengan la confianza de acudir a las instituciones que sí estamos trabajando. Sí se está denunciando, William, y es un llamado a que denunciemos, a que no nos quedemos callados y a no ser confiados. Las mamás son muy confiadas con los niños, de pronto se lo dejan a un vecino, a una vecina, a una tía y ahí es donde se presentan los casos. ¿Cuáles son las implicaciones jurídicas que tiene esa persona que sabe que a esa niña, que a ese niño le están violando, están abusando y no denuncian? Eso es, uno peca por acción y por omisión. Ya le toca al ente investigador determinar si se libra orden de captura para estas madres que no le creen a sus hijos y le dan prioridad a un degenerado esto. Ya también les puede caer todo el peso de la ley y ojalá les caiga, porque no estoy de acuerdo que le digan a las madres, una niña que está siendo tocada, que la está mirando y no procedan. Hay que denunciar, hay que denunciar y están las instituciones. Bueno, lo que está pasando hoy en nuestro país, está pasando en Colombia, es muy grave, es impermisible, no se puede permitir que una situación como esta se siga presentando a nivel nacional con nuestros niños, con los menores de edad. Esperamos entonces que una vez se registren todos los protocolos y se puedan asumir las acciones respectivas para poner tras las rejas al responsable de este hecho que nos marca a todos, que nos duele y desde luego como sociedad no podemos acostumbrarnos a ver este tipo de hechos que lo registramos en los medios de comunicación. No puede volverse paisaje una violación a un menor de edad, no puede volverse paisaje que abusen de una persona, que asesinen a un niño, que asesinen a una niña, por Dios, empezando a vivir. Nos tienen que doler a todos, nos tienen que tocar a todos. Y usted, amigo televidente que está observando este programa, entiende que también es responsabilidad de uno como vecino, como amigo, como familiar cercano, denunciar ante las autoridades respectivas para que estos sinvergüenzas, como hay que decirlo abiertamente, respondan ante la ley. Porque hoy la gobernadora, por ejemplo, del Valle del Cauca, ha dicho cadena perpetua para todos. En el Congreso de la República, inclusive, se está analizando este tema para que en Colombia se empiece a aplicar la cadena perpetua. No basta con 62 años de prisión, ni con 50 ni con 40. Finalmente tienen que pagar una cadena perpetua. Imagínense hoy, por ejemplo, el caso que quisieron otra vez renombrar los medios de comunicación, revivir lo que pasó con Juliana Zamboní, con un hombre de clase alta en la ciudad de Bogotá, que hoy indicaba y se refugiaba en que su muerte y en que la violación a esta menor había sido todo un accidente. Es increíble lo que pasa en Colombia. Pues imagínense esa situación de lo que está ocurriendo. La vivienda familiar es el lugar donde más se cometen los crímenes, 18.000 en el año 2018, seguido de lo que ocurre en las calles y las instituciones educativas. Pues doctor Willy Fredo Salamanca, comisario de familia del municipio de Andalucía, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en la campana y el campanazo. Bueno, muchísimas gracias. El campanazo de denuncia para aquellas personas que omiten denunciar. ¿Para quién es el campanazo, abogado? No, el campanazo es para las madres, para las madres. O sea, el 80% las madres no creen, las madres no le creen a sus niñas, las madres no le creen a sus niños, defienden al agresor. Es un llamado a no ser confiados, o sea, no ser confiados porque lo más peligroso de estos casos es que el bandido está en la casa. El bandido está en la casa, el bandido es el padrastro, el bandido es el primo mayor, el bandido es el vecino que llega a la casa y es silencioso, es sistemático y no nos damos cuenta hasta después de mucho tiempo. Y esto es un llamado también a los bandidos que las instituciones están trabajando, que los vamos a denunciar y que las autoridades competentes los van a capturar. Oye, ¿y que uno pensaba que en San Alfredo Garavito solamente había uno? Cuando hay diferentes cientos en nuestro país, increíble. Sí, hay miles, hay miles y lo peor de todo es que están en los hogares y los tenemos al lado. Lo más grave de esto es que es la misma familia, es la misma familia donde se presenta el abusador. Es terrible. Muchas gracias. El mensaje muy claro ha sido dejado hoy en esta noche a través del comisario de familia del municipio de Andalucía. Tengan presente estas recomendaciones. En muchas ocasiones los agresores están dentro de nuestro núcleo familiar, así que a proteger a nuestros niños es una obligación a nosotros como padres. Y a seguir estimulando la denuncia. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a ustedes. Vamos nuevamente a una pausa para comerciales y ya regresamos con más en La Campana. Dulce María Repostería Creativa Panadería Artesanal y Saludable En Dulce María Encuentras tortas, alfajores, cupcakes, galletería, muffins, croissant, cheesecake, café, malteadas, ensaladas, jugos, sándwiches y postres. Dulce María Repostería Creativa Encuentranos en la carrera 27, número 3179 del Barrio Salesiano Centro, WhatsApp 317-636-0954 Dulce María Repostería Creativa Encuentranos en nuestras redes sociales en Instagram como Dulce María-Repostería Creativa y en Facebook Dulce-Maria-Repostería-Creativa Dulce María Repostería Creativa Inversiones Mónaco Constructora y Urbanizadora Venta de lotes urbanizados Viviendas de interés social Compra-venta de inmuebles Proyectos que avanzan en la región Urbanización Mónaco en San Pedro Urbanización Ciudad Jardina en San Pedro Urbanización Mónaco en Bugalagrande Urbanización Mónaco en Tuluá Urbanización La Galicia en el Calima Dariel Inversiones Mónaco Constructora y Urbanizadora Estamos ubicados en la calle 27, número 2660, local 402 del Centro Comercial del Parque en Tuluá Mayor información, 224-6488, 224-6501, 310-413-7260, 315-515-1892 Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora Escríbenos a www.inversionesmonaco.com Gerencia arroba inversionesmonaco.com Guido Garzón Peluqueros Separa tu cita al 315-561-9262 O visítanos en la calle 25, número 2356 Guido Garzón Peluqueros Dulce María Repostería Creativa Panadería artesanal y saludable En Dulce María Encuentras tortas, alfajores, cupcakes, galletería, muffins, croissant, cheesecake, café, malteadas, ensaladas, jugos Sanduís y postres Dulce María Repostería Creativa Encuentranos en la carrera 27, número 3179 del Barrio Salesiano Centro WhatsApp 317-636-0954 Dulce María Repostería Creativa Encuentranos en nuestras redes sociales En Instagram como Dulce María Guión bajo repostería creativa Y en Facebook Dulce guión bajo María guión bajo Repostería guión bajo Creativa Dulce María Repostería Creativa Inversiones Mónaco Constructora y urbanizadora Venta de lotes urbanizados Viviendas de interés social Compra-venta de inmuebles Proyectos que avanzan en la región Urbanización Mónaco en San Pedro Urbanización Ciudad Jardina en San Pedro Urbanización Mónaco en Bugalagrande Urbanización Mónaco en Tuluá Urbanización La Galicia en el Calima Dariel Inversiones Mónaco Inversiones Mónaco Constructora y urbanizadora Estamos ubicados en la calle 27 Número 2660 Local 402 Del Centro Comercial del Parque en Tuluá Mayor información 224-6488-224-6501-310-413-7260 315-515-1892 Inversiones Mónaco Constructora y urbanizadora Escríbenos a www.inversionesmonaco.com Gerencia arroba inversionesmonaco.com Guido Garzón Peluqueros Separa tu cita al 315-561-9262 O visítanos en la calle 25 Número 2356 Guido Garzón Peluqueros 9 de la noche y 31 minutos Continuamos en este espacio denominado La Campana Continuamos con más invitados Porque nos toca hablar de política Que es la noticia del momento En el municipio de Tuluá Y a nivel nacional ¿Qué está pasando con el Centro Democrático? Hay división Hay intereses por un lado Hay intereses por otro Precisamente para eso Para que nos aclaren todas estas dudas Saludamos a uno de los precandidatos A la alcaldía del municipio de Tuluá Por el Centro Democrático Él es el ingeniero Robinson González González Ingeniero, bienvenido a La Campana Buenas noches Marcela, muy buenas noches William, muy buenas noches Muy buena invitación de ustedes A este programa La Campana Un saludo también a la teleaudiencia Que nos ve a esta hora Bueno, William ¿Quiere arrancarle una pregunta? Sí, pero antes de hablar del Centro Democrático Quisiera preguntarle Si usted está de acuerdo No con la cadena perpetua Para los abusadores sexuales Y casos como los que se han presentado En Buenaventura Los que se acaba de presentar Aquí en el municipio de Andalucía Antes de cámaras Lo comentábamos los dos, William Es bueno recordar esa labor De la ya fallecida Ex senadora Gilma Jiménez Que trabajó muchísimo Por ese tema Pidió la cadena perpetua Desde hace muchos años El gobierno Los legisladores Deberían Haber dejado claro ese tema Quien abuse Quien viole Quien maltrate Un niño Debe someterse Con Con la absoluta extricción De la ley Es decir La cadena perpetua Debe existir Para los violadores De niños en Colombia Eso también manifestaba Que por ejemplo Falta más apoyo Por parte de la administración Municipal De las autoridades Administrativas En este caso Usted que aspira Llegar a la alcaldía Del municipio de Tuluá ¿Qué haría Para proteger la vida De nuestros menores? Fíjese usted Que es un tema Que los alcaldes municipales Tienen Ciertas limitaciones Pero lo que no puede Tener limitación Es la labor De los jueces De la justicia La justicia En Colombia No puede hacerse Más la ciega En estos temas Usted se da cuenta Que la única manera De poder Someter a un violador A la cárcel Es cogerlo en fragancia Prácticamente Con el hecho Con el hecho punible Y si no lo vieron Si no pasó nada Y todo el mundo No hay quien ejecutó El señor queda libre No ha pasado nada Yo creo que hay que Esforzarse En la labor Investigativa Yo creo que La justicia Tiene que Tomar cartas serias En el asunto Y sobre todo En el Congreso De la República Se deben tomar Ya cuentas claras Sobre este tema Los legisladores Que alguien Abandere ese tema Que alguien Lo lleve a las comisiones Que se lleve a plenaria Que se vuelva una ley Es obligación Ya a los legisladores Poder someter Al violador Que conoce Que ejecuta la actividad Y no le pasa nada Ingeniero Usted lo conocen Todos los congresistas Del Centro Democrático Porque es escuchado En Bogotá ¿Qué ha hablado usted Con ellos Acerca de este Importante tema? ¿Qué le va a plantear? Yo creo que es un planteamiento Que no hace Omisión en mi partido Porque Desde el presidente De la República Estamos hablando De ese tema El presidente Que pertenece a nuestro partido Está de acuerdo En el tema De la pena De cadena perpetua Para los violadores Y yo creo Que de ahí para abajo Los congresistas Y no solamente Los de mi partido Sino los de todos los partidos Esto es una cuestión De la sociedad Esto es una cuestión De ponerle control Nosotros Todos los miembros De la sociedad Porque tenemos Una serie de personas Con desviaciones sexuales Que están apuntándole A los niños No solamente a violarlos Sino también hasta Asesinarlos Y desaparecerlos De la faz Entonces nosotros Tenemos que estar Todos unidos Frente a ese tema Casos existen En Bogotá Ustedes recuerdan La niña Jamboní El señor Es condenado A 58 años de cárcel Esto tiene que ser repetitivo No podemos No pueden haber Niños de primera Niños de segunda Niños de tercera Tenemos que ahondar Muchísimo en ese tema Bueno Entremos en materia Política Hablemos de lo que Realmente nos compete Estamos a 5 de junio El próximo 7 de junio Se supone que tienen Que entregarse los resultados A nivel departamento O sea Cada municipio En el Valle del Cauca Tienen que entregar Los resultados De una encuesta Que estaría realizando El Centro Democrático Para definir Su único candidato A la alcaldía En este caso Por ejemplo Del municipio de Tuluá ¿Cómo avanza esta encuesta? ¿Existe o no encuesta? No En este momento No existe ninguna encuesta Que esté definiendo Quién es el candidato A la alcaldía Se hizo esa propuesta Se le hizo esa propuesta A los candidatos Pero no se decidió Por parte De la mesa departamental Ni por parte Del coordinador Del Centro Democrático En el departamento Que es el senador Gabriel Velasco Estamos a la espera De qué definiciones Va a tomar El coordinador Y la mesa departamental Desde aquí Desde aquí hago un llamado También Porque es que El tiempo también Se nos viene encima A nosotros los candidatos Les hago un llamado formal A las directivas De mi partido Para que Vayamos avanzando En esos temas Vayamos depurando Vayamos filtrando Y tomemos definiciones El partido El partido tiene Opción de poder No solamente en Tuluá Las tiene en el departamento Y las tiene en el país Hoy somos el partido De gobierno Y es de una gran responsabilidad Como partido De gobierno Que podamos poner Un buen número De alcaldes Un buen número De gobernadores Y un sinnúmero De concejales Sin olvidar Obviamente Las asambleas departamentales Tenemos también Que tener en cuenta Que los diputados Hacen parte De toda esa cadena Que el partido Debe llevar A feliz término Leía por ejemplo Esta tarde Que decían Que no es el momento Del centro democrático Ni de poner alcalde Ni mucho menos gobernador ¿Se suma usted A esta expresión? ¿Cree usted Que esto es cierto? Mire Yo no me sumo A esa expresión Yo creo que Hay que salir a trabajar Hay que salir A decirle a la gente La propuesta Del centro democrático Yo he observado Acá en la campaña En Tuluá Por la alcaldía Unos atropellos Entre los mismos candidatos Estamos haciendo La política Del siglo XVIII Atacándonos los unos A los otros Las cualidades Y los defectos De cada uno No preponderan Aquí el tema de ciudad Y tenemos que hablar De temas de ciudad Yo no he escuchado Hablar de temas de ciudad Hoy Todavía En la En la En la Campaña De la alcaldía De Tuluá Me parece importante Que eso Lo tengamos en cuenta Los que hacemos Política Desde aquí También es un llamado Para todos los candidatos Que están interesados En ocupar Una curva en el consejo O en llegar A la alcaldía Que tengamos claridad De que Hay que Hablar de propuesta De ciudad Ingeniero Usted fue gerente De empresas públicas Municipales De Tuluá ¿Por qué Quiere ser Alcalde De la Villa Céspedes? Mire usted Que Cuando tuve La oportunidad De ser cliente De la empresa Municipal De Tuluá Empecé a conocer Cómo se mueve La ciudad En el año 2016 Y que tuve La oportunidad Que el alcalde Actual El ingeniero Gustavo Vélez Me nombrara En esa gerencia O cuestión Que agradezco Muchísimo Porque me permitió Entrar En conocimiento De ciudad Y Ya esta Preocupación Me venía Desde antes Yo vengo Participando En política No tan No tan Tan fuerte Como ahora Que 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 Perteneces Con partido Que es el centro Democrático Sino desde antes Colaboraba en las campañas Con Gustavo Se trabajaron dos campañas Y la tercera campaña Con la que llegó La alcaldía Nos dio la oportunidad De conocer mucho De la ciudad De la problemática De ciudad Y creo que hoy Que pertenezco Al partido De gobierno Que tengo Un enlace Diferente Para mostrar En la ciudad Yo creo Que Tula merece Ser obligado No desde la óptica Local Sino desde la óptica Nacional Y yo quiero aportar Desde la óptica Nacional Todo Ese aprendizaje Que he tenido Durante estos seis años Al lado del partido Poderle Traer ese beneficio A la ciudad Y nos consta Y nos consta Precisamente De la forma Como se mueve Entre los ministerios Entre el propio Presidente Y la república Iván Duque Que es amigo Personal Suyo Usted está planteando Ingeniero La legalidad Emprendimiento Y equidad Que es uno De los programas Que se está Planteando Como eventual Alcalde De la Villa ¿Qué es eso? Nosotros hablamos De Tuluále Tuluále La legalidad Tuluále El emprendimiento Y Tuluále La equidad Cuando uno Observa esas tres líneas Significa que el desarrollo De la ciudad Está enmarcado En eso Legalidad Legalidad Absolutamente Para todos Legalidad Para contratar Legalidad Para actuar El funcionario Público Tiene que ser Público Tiene que ser Público En sus actuaciones Tiene que ser Público En sus definiciones Tiene que ser Público En sus nombramientos Tiene que ser Público En el manejo Del dinero De los recursos Públicos Del municipio Tiene que tomar Una serie De determinaciones Que tienen que ofrecer Transparencia Eso hacen Los funcionarios Públicos Están enmarcados Dentro de la legalidad Eso nos proporciona A todos los ciudadanos Tranquilidad Porque tenemos Un alcalde Que está actuando De acuerdo A la ley Emprendimiento Tenemos una serie De jóvenes Entre los 18 Y los 28 años Que están En la informalidad Tenemos que enseñarles A emprender Tenemos que quitarle A la gente La visión De que la alcaldía Es la que da El empleo Eso es lo que funciona Bien para la politiquería Que los alcaldes Tengan generación De empleo Y nóminas Paralelas Porque pues Nos quita La posibilidad De generar Empresa Nos quita Nos quita la posibilidad De que estos muchachos Salgan con emprendimiento Nuevo La generación De ideas La innovación Hace parte De ese tema Que nosotros llamamos Emprender Pero como generar Están generando A nosotros A la generación De empleo Por eso hablábamos Nosotros De la zona franca Agroindustrial Para el centro Vallecaucano Pensando En que las potencialidades Del campo Miren usted Que una hectárea De tierra Bien termificada Nos puede producir A nosotros Empleo Empleo abundante ¿Sí? Mirando hacia el campo No mirando dentro De la ciudad Hay que mirar El campo también Usted también Estaba planteando Lo de equidad ¿Sí? Dentro de Tuluá Lee ¿Sí? No sé si ustedes Esta cámara Habíamos visto Unos videos Que nos permiten Ver a nosotros Y mandar el mensaje De la legalidad El emprendimiento Y la equidad Es eso Estar Nosotros tenemos La gran mayoría De nuestra población Está enmarcada En la informalidad Y tenemos que traer Esa informalidad A la formalidad Fíjese usted Que eso no lo podemos Lograr nosotros Sino con tres frases Tres palabras Que yo repito Consecutivamente Educación Más educación Y más educación Quien se educa Y tiene educación superior Podrá no tener dinero Pero no es pobre Bueno Y es que William y televidentes Ya se empezó Por parte del ingeniero Robinson En González A promover A través de las redes sociales Varios videos Relacionados con lo que Él precisamente Quiere para el municipio De Tuluá Además critica Por ejemplo La actual situación Que están viviendo O estamos viviendo Todos los tulueños Vamos a ver El primero de ellos Existe una tulua desempleada Que vive el rebusque Una tulua informal Insegura Que no está mejor Por la que hay que trabajar Trabajar y trabajar Para generar empleos dignos Promover el emprendimiento El orden Y la seguridad Con tu ayuda Lo lograremos juntos Tulua cuenta contigo Tuluá cuenta contigo Robinson González Ingeniero Dentro de esta propuesta Se hace notar Y se hace evidente Que usted está criticando La tulua actual ¿Por qué? No No creo que se tome así Lo que pasa es que Bien tuvo esta administración De desarrollar una infraestructura En la parte central Del municipio Pero no podemos olvidar Que tulua Es algo más Que el centro de la ciudad Nosotros tenemos que mirar La parte perimetral De la ciudad Ese es el llamado De nosotros Tulua Hay algo que tulua No está mejor ¿Para usted tulua enamora? ¿Para usted tulua enamora ingeniero? Faltan goticas Faltan bastante goticas ¿Usted evidencia por ejemplo En este video Pobreza Mendicidad Desempleo Totalmente? Todavía no falta Fíjese que todavía no falta Y faltan Notas de creatividad Notas de innovación De todo eso Podemos salir nosotros Con La tulua ley Usted ha planteado Ingeniero Que no se debe De hablar de cambios Sino de transformación ¿Cómo nos puede ampliar Ese concepto? Bueno mire Fíjese usted una cosa Que los hechos En la forma De hacer la política Nos demuestra Que estamos todavía Pensando que la ciudad Es la de Hace 30 40 años Promesas De barrio Promesas de cemento Promesas de Eso no Esa no es la invitación Al voto A la gente Hay que proponerle cosas Proponerle generación De empleo Proponerle alternativas Para cambiar Su estilo de vida Por ponerle En qué va a pasar Con la vida De sus hijos No es la solución Del momento Es la solución De un Proyecto de vida En eso Está enmarcada La transformación Nosotros necesitamos Transformar personas Transformar sociedad No cambiarlas Transformarlas Y usted quiso ilustrar Sus ideas A través de varios videos Veamos el siguiente Gracias Hay una tulua marginada Una tulua humilde Una tulua desamparada Que no está mejor Por la que hay que trabajar mucho más Para cubrir sus necesidades Y que crezca con equidad Con tu ayuda Lo lograremos juntos Tulua cuenta contigo Robinson González Tulua cuenta contigo Es digamos su slogan Lo que desde ahora en adelante Lo estará identificando Con todos los tulueños En ese recorrido Que usted ha hecho bien amplio Con que se ha encontrado En el municipio de Tulua En aquellos sectores vulnerables En aquellos sectores Más apartados De la Villa de Céspedes O inclusive Aquellos que están aquí De manera central En nuestro municipio Es que No hace falta Caminar tres o cuatro cuadras Para encontrar los problemas De la ciudad El desempleo Eso es algo Que un mandatario Tiene que Buscar la solución La solución Nosotros no la vamos a encontrar Al interior de nosotros Porque eso sería Repetitivo Hay que invitar Al empresariado nacional Hay que invitar A la inversión extranjera Eso lo tiene que hacer Tulua La única manera De generar empleo Es trayendo empresa Al municipio Es Pensar Que el estado es grande Que tiene Manera de bajar recursos En Tulua No estamos haciendo gestión Para bajar recursos Yo le voy a poner Un ejemplo a usted Sencillo Candelaria Un municipio Hacia el sur Del departamento Pueda bajar Nueve mil millones De pesos Para hacer Pavimentos En el municipio Y aquí tenemos Que correr a la gente Y decirle Que ponga el cemento A los que ponga La mano de obra Para realizar los cementos Los pavimentos De los barrios Nosotros tenemos Que cambiar Esa práctica Nosotros tenemos Que aprender A gestionar Ante los entes Nacionales Bajar los recursos Y ponerlos Al servicio De los municipios Dejar de ahorcar La gente En los impuestos Para apretar La gente En los impuestos Para generar obra No También tenemos Que tener Una secretaria De infraestructura Que aprenda A gestionar Que gestione Los alcaldes Deben ser Embajadores De sus regiones Y de sus municipios Ante el gobierno Nacional Yo Yo creo Que nosotros Debemos aprovechar La oportunidad Que hoy Robinson González Tiene Al tener línea Directa Con el gobierno Nacional Para que podamos Trabajar en esos temas Hacia allá Se orientaba La próxima pregunta Ingeniero El hecho De que usted Tenga esa cercanía Con el presidente Iván Duque Con todos los Congresistas Del centro Democrático Le permitiría De alguna Forma Llegar A una Transformación De una Tuluá Como una ciudad Verdaderamente Como una De esa ciudad Que estamos soñando Es que Tuluá Ya está En ese ejercicio Si hay algo Que mirar De lo que pasó En esos cuatro años Es que Tuluá Empezó ese ejercicio Porque ese ejercicio Tiene que ser Compartido con todos No se puede centralizar Nosotros tenemos Que mirar Que Tuluá Es una ciudad Cercana Un poquito más De los 200 mil Habitantes Es casi la tercera Cuarta ciudad Del departamento Tenemos que proyectar La conveniencia En lo que es Es el centro Del valle del Cauca Es una gran cercanía Con el comercio Internacional Por el frente Pasa todo El comercio Internacional Por las vías De nosotros Para todo el comercio Internacional Del país Y pasa Solamente lo vemos Pasar Y no estamos Haciendo nada Para sujetar Ese comercio Internacional Y a encarlo En nuestra ciudad No hay parques Tecnológicos No hemos entrado Todavía De fondo En la tecnología De avanzada Tenemos que Porque nosotros Estamos produciendo Por cada 100 Estudiantes Que entran A su primaria Estamos obteniendo Solamente 8 profesionales Y esos 8 profesionales Sostienen esos 92 Que quedan En la Informalidad Bueno ingeniero Muchas preguntas Ya casi se nos acaba El tiempo Pero por ejemplo Se la tiene bien difícil Porque el centro democrático Digamos que está No está muy bien parado En el caso del municipio De Tuluá ¿Cómo logrará usted Convencer A los ciudadanos Que a esta hora Nos escuchan Y que nos ven De que votar Por un candidato Del centro democrático Realmente va a valer La pena Y no van a llegar A hacer Lo que muchos Han hecho Sentarse Y no hacer nada Mire Esa pregunta Me gusta mucho Marcela Porque Hoy Todos los candidatos Están en campaña Yo no veo Que alguien Esté proponiendo Algo diferente No encuentro Un discurso Que rute la ciudad A sacarla De la marginalidad En que se encuentra No encuentro Sino discusiones Entre los candidatos Creyendo Quién es mejor Esa política Ya no le sirve Al municipio Si nosotros Como un centro democrático Somos un partido Que generamos confianza Que hoy tenemos El presidente de la república A la cabeza Que tenemos Diecinueve senadores De la república Trabajando por transformar No solamente las regiones Sino todo un país Nosotros Tenemos la responsabilidad De llegar a la gente Con propuesta Lo de nosotros Son argumentos Y propuestas Y de esa manera Nosotros vamos a tratar De llegar A los corazones De cada uno De los tuloños A enamorar a cada tuloño Con una propuesta De ciudad Diferente Es el tiempo De la gente Ya pasó el tiempo De la infraestructura Hoy es el tiempo De la gente Ingeniero Le voy a trasladar Una pregunta Una inquietud Que tenía Raúl H. Díaz Otro precandidato De la alcaldía Por otro movimiento Político ¿Usted qué piensa De esto? Mire, yo conozco Muy bien a mi partido Y conozco Como es el actual Conozco las definiciones De los estatutos Eso no va a suceder La coordinación Del senador Gabriel Velasco Es una coordinación Transparente Es una coordinación Que va enmarcada Hacia el beneficio No solamente De la ciudad Sino El tiempo De la gran responsabilidad Con todos los precandidatos Y la responsabilidad De transparencia De equidad Y de legalidad También ¿Es decir que llegarán Ustedes hasta el final Las próximas elecciones Del 27 de octubre? Tenemos que llegar Hasta el final No somos una acción de poder El partido es una acción de poder ¿No se van a adherir a nadie? Esos son planteamientos Que tendrán que haberlos después En el ejercicio de la campaña Pero hoy Nosotros vamos hasta el final Se está mencionando Ingeniero Robinson González Que dos precandidatos A la alcaldía de Tuluá Se estarían uniendo A su campaña Eso es lo que se está Tejiendo De alguna manera ¿Es cierto? Sí Eso es cierto Hay dos precandidatos Que tienen Con los que hemos dialogado Y que tienen la intención De formalizar su adhesión A la campaña Del precandidato Robinson González ¿Significa esto Que no se ha logrado De alguna manera El aval En ese momento Por parte del Centro Democrático A su campaña ¿Usted ya está teniendo Adicciones? Es así Así como usted Lo está planteando Todavía Se recorta El número de personas Para la escuela Tiene que pensar En dar el aval Pero así como usted Lo está diciendo Así es ¿Qué está planteando Este ingeniero Robinson González Para que Los otros precandidatos Se unan A su campaña? Mire Marcela decía Al comienzo Que si el partido Estaba desunido Todo lo que sucede En los partidos Es lo que estamos viendo ahora Las pretensiones Son válidas En los seres humanos Cada uno de nosotros Tiene una pretensión Y es válida Y la política permite Y la democracia permite Que esas pretensiones Sean válidas Lo que pasa es que Van Hay nombres que van Tomando fortaleza Hay Nombres que Se van formalizando Y eso requiere Unos tiempos Y esos tiempos Están Muy cerca A determinar Quien va a ser El candidato Único Del partido Para presentarlo Y inscribir El 27 de julio El centro democrático Pues ha tenido Importantes logros A nivel departamental Nacional Y por supuesto A nivel de Tuluá ¿Usted cree que Tuluá va a votar Por el que diga Uribe? Mire El tema regional Es muy diferente Al tema nacional Aquí he visto Unas propagandas Donde dice Yo voto Por el que diga Vélez Y no es así La propuesta No es esa La gente debe salir A votar Por un planteamiento De ciudad Debe salir a votar Por quien le esté Plantando a la ciudad Sacarla De un De un De un punto De referencia Alto Pero que lo lleve A la cumbre Nosotros estamos En un sitio alto Hay que llevar A la ciudad A la cumbre Bueno El planteamiento Del ingeniero Robinson González Ingeniero Antes Antes Que Terricemos terminando Usted ha Mencionado Que no se Gestionaron Proyectos En el gobierno Nacional Sino Por tan solo Dos mil millones De pesos A ver Mira Esa Referencia Se tiene De 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 Los Los Proyectos Que serán En el gobierno En la ciudad Yo creo Que Hay que Realmente Proponerse Tener Tener contacto Más Con el gobierno Nacional Hay muchas Puertas Abiertas La unidad Nacional De gestión Del riesgo El instituto Colombiano Bienestar Familiar El departamento De prosperidad Social La misma Presidencia De la república Tiene programas Para el desarrollo De las ciudades De las universidades De los colegios Y nosotros Nos estamos Quedando Simplemente En la visión Local Simplemente En el presupuesto Municipal Y en el cobro De los impuestos Ahí nos estamos Quedando Cuando tenemos Un margen Que nos puede Permitir Crecer Cuatro o cinco Veces más Lo que se maneja Como presupuesto En el municipio Bueno ingeniero El campanazo Antes de despedirnos Para quienes En la noche De hoy Bueno el campanazo Como usted me lo refiere Es a la clase Política de Tuluá Tenemos que Aprender a hacer Una política Diferente Yo quiero invitarlo Estamos en el siglo XXI La política Ya no se hace Con cemento La política Ya no se hace De manera De promesas Que no se van a cumplir Hay que traerle a la ciudad Una verdadera esperanza Y en Robinson González González Está la esperanza Mire Mucho se ha visto Por ejemplo De hecho se ha hecho Muy popular Que a nivel nacional Discutan Y analicen Las campañas Que si se promete Cemento Que si se promete Comida Que si se promete Una u otra cosa ¿Usted ha prometido Algo A los sectores A donde ha llegado Ingeniero? No Nosotros no tenemos Nada Nosotros tenemos Un proyecto De ciudad claro Nosotros tenemos Un proyecto De generación De empleo claro Nosotros tenemos Un proyecto Para la juventud Muy claro Nosotros sabemos Cuál es la población Entre 18 y 28 años Que está desocupada Que tenemos que llegarles A ellos Nosotros tenemos Claro Que Tuluá Debe ser La segunda Ciudad Del departamento Bueno Entonces así Damos por culminada La noche de hoy En la campana Que ha comprometido El ingeniero Robinson González Que de llegar a ser El único candidato A la alcaldía Del municipio de Tuluá Por el centro democrático En ningún momento Va a declinar Su inspiración No va a declinar Su intención Mejor de llegar A la alcaldía De este municipio Ya hasta el próximo 27 de octubre Que estaríamos Eligiendo todos los Tuluños A nuestro futuro Alcalde Ingeniero Nuevamente Gracias Marcela Un placer estar con ustedes Y a nuestros televidentes Como siempre Muchas gracias Por acompañarnos La noche de hoy William Pues muchísimas gracias Ingeniero Robinson González Y por supuesto Muchas gracias A todos los televidentes De la campana Y recordemos Que el que no está aquí Es porque no suena Feliz noche